... Vamos, 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 metemos gol, vamos Vamos a dar los pases buenos, eh Gol, vamos Hay que correr Por arriba Al que entra y al que le ha hecho el balón Quisado corriendo Al que entra Buenas, Javi Atento Esto está bien Esto es bueno Nada más que tengo que pensar dos cosas, chaval Willy, balón allí Viene Ahora sí, gusta el ritmo Vamos, vamos, vamos Bien, Robert Más alto el ritmo, vamos, vamos, vamos Esto está bien Buenísima Esto está bien No importa que hagáis esto Porque lo tenéis cuando en carrera Venga, ¿qué te pasa? Vamos, vamos, vamos Está bien, está bien Bien visto Bien disparado Vamos, vamos, vamos Vamos a no estar despistados Buenas, Raúl Habéis ido cambiando Habéis ido cambiando Vamos a llegar hasta la línea Vamos a llegar En la línea los dos Vamos, vamos, vamos Vámonos Eso es Pero corre, venga No te puedo hacer de verdad para ti Dale No importa Prefiero que no se vaya para ahí Que no se quede No, no Javi Bien, Javi Dale, dale Dale, dale Vamos Eso es No le Qué buena, juele Muy bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Bien, bien Vamos Vamos, vamos William ¡Bien! ¡Bien! Dale, dale ¡Bien! No, no, no No soy yo, eh No, no, no No soy yo No, no, no ¡Bien! ¡Bien! Lleva, lleva, lleva ¡Lleva! ¡Fuera! ¡Guely! ¡Guely! ¡Huely! ¡Bien!